Son los misiles Storm Shadow de fabricación franco-británica, capaces de alcanzar objetivos a 250 kilómetros de distancia. Y este es su equivalente estadounidense. Ucrania ya los ha utilizado para atacar objetivos en los territorios ocupados, pero lleva tiempo pidiendo permiso para hacerlo también en lo profundo del suelo ruso. Putin avisa. Eso significará, dice, que los países de la OTAN, Estados Unidos y Europa, combaten contra Rusia. Para el presidente ruso eso es así porque Ucrania no tiene capacidad técnica para operar ese tipo de sistemas. Hacen falta, asegura, datos de inteligencia de satélites occidentales y especialistas de la OTAN para manejarlos. Si eso ocurre, añade Vladimir Putin, Tomaremos las correspondientes decisiones partiendo de las amenazas que nos creen. El riesgo de escalada parece evidente, aunque Occidente le echa la culpa del aumento de las tensiones a Moscú, al que acusa de haber adquirido misiles de corto alcance iraníes para seguir atacando. A Ucrania, tanto el Kremlin como Teherán han dicho que se trata de acusaciones infundadas. Hace unos meses los iraníes le enseñaban al entonces ministro de Defensa, Serguéi Saigú, misiles de corto alcance como los que, según Occidente, ya han entregado al ejército ruso.